Este espacio, ubicado en Playa San Blas, La Libertad, es el primer complejo de conservación de la tortuga marina para El Salvador, el cual cuenta con un corral de incubación de huevos de tortugas marinas y una estación de primeros auxilios para dichas especies. La idea nace hace aproximadamente como 11 años con un corral improvisado, era en otro lugar, no era en este local donde está ahora, era un corral simple nada más, año con año fuimos proponiéndonos una meta de incubación de huevos. Nosotros tenemos un viverista, él mide la temperatura de los huevos, la temperatura del corral tiene que estar en un aproximado de 30 grados, porque si es arriba de 30 grados, todas las tortugas nos van a salir hembras y si es abajo de 30 grados, todas las tortugas nos van a salir machos y nosotros necesitamos un promedio para tener un balance. Son 23 miembros los que se encargan de brindar mantenimiento a este complejo, realizando capacitaciones para la conservación de tortugas marinas, recorridos en las playas para identificar los nidos y traslados al corral, ya que la meta para este año es sobrepasar 20 mil 418 huevos que posteriormente pasan a ser liberados en el mar. Empieza la recolección de los huevos en la temporada desde septiembre hasta noviembre, de 7 de la noche a 3 de la mañana. En el momento tenemos 20 mil huevos enterrados hasta el momento, en cada nido aproximadamente hay 180 huevos incubados. La satisfacción para las 23 personas y aparte todos los voluntarios y los guías que trabajamos acá es bastante confortable, todos trabajamos con un fin, esto no lo vemos como una guía turística, como para un comercio, al contrario, nosotros vemos esto como cuidar nuestro medio ambiente, todos los que trabajamos acá estamos comprometidos con nuestro medio ambiente. La inmensidad de personas que tiran la basura a la calle y créanme que eso es fatal para nuestro medio ambiente y para nuestro océano, para las tortugas marinas totalmente es destructible. El tiempo de traslado para recibir atención veterinaria de una tortuga marina que sale de la playa golpeada, herida o enferma hasta San Salvador puede ser un factor determinante. Por esta razón, Funcel, la Embajada del Reino Unido y la Fundación Body Shop posee la primera estación de primeros auxilios para tortugas marinas en este complejo. Pues para nosotros estamos muy orgullosas especialmente por nuestro trabajo porque ha sido un trabajo muy arduo, todos los compañeros han trabajado desde hace 11 años para poder cumplir con este sueño. Por eso, ya tenemos la clínica, ya tenemos el museo, tenemos el vivero que está en perfecto funcionamiento, pero aún nos falta mucho por hacer. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer todavía, por eso hago la invitación a ver a todas las personas que quieran venir a visitarnos, que quieran unirse a este esfuerzo, que pueden hacerlo, ya sea visitándonos, conociéndonos, apoyándonos con donaciones también, pues nosotros estamos acá para recibirlos a todos con gusto. Durante nuestra visita en el lugar surgió una emergencia. Una tortuga fue encontrada en los alrededores del estero de Jaltepeque, con una lesión aparentemente ocasionada por un motor de una lancha de pescar, la cual venía a una velocidad no permitida. Esta clínica recibe a las tortugas que han salido heridas, lesionadas, y acá son atendidas como la tortuguita que acaban de ver. Esa tortuga trae una herida en la cabeza y trae también roto el caparazón, y eso puede ser porque algún barco la lesionó. Acá se atiende, hay un compañero que está encargado de la clínica, él recibe a las tortugas, les da los primeros auxilios inmediatos, y luego son puestas en alguna piscina hasta esperar que venga la veterinaria. La veterinaria le atiende y ella determina qué problema tiene la tortuguita. Cuando ella ya está lista para ser liberada, pues se va a liberar al mar. La proyección de la Asociación de Conservación de Tortugas Marinas Playa San Blas es replicar este complejo en otras zonas como los cóbanos en Occidente y una más en la Bahía de Jiquilisco. Así se beneficiarán las especies y las comunidades. Y es que las tortugas son una pieza imprescindible para mantener ciertos ecosistemas, y es que durante millones de años han jugado un papel realmente importante en la salud de los océanos. La invitación es para que nos sumemos a estos esfuerzos protegiendo a estos seres. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. Bueno, y qué tal un café a esta hora, a este que ha sido siempre cómplice a la hora de nuestro programa y disfrutarlo nada más y nada menos que en el único restaurante aquí en el Centro Histórico de San Salvador. Estamos en Mezclas y nos acompaña Josué Funes, quien nos ha recibido aquí muy bien con este café delicioso. Bienvenido a nuestro programa de Mujer a Mujer. Bienvenido, Josué. Hola, mucho gusto. Un placer tenerlas por acá de visita. Y alegre de ver personalidades de tal, ¿cómo le podríamos decir? Altura, talla. Tanta altura y tanto... Hoy sí va a tener clientes, mire. Pasen adelante, pasen adelante para que vean que es cierto. Buenas tardes, buenas tardes. Pasen tu grupo. Bienvenida. Otra vez, en sexto su programa, así relazado, ¿cómo está? Bienvenida. Dice, pero, dice que son fans de Mujer a Mujer. Y que hicimos, un arreglo. Los girasoles con los lirios. Ahora. Nos los íbamos a llevar nosotros. Yo me tenía en otra ropa. Sí. ¿Visitan ustedes el Centro Histórico seguido? Sí, visitamos. Bueno, no tan seguido, pero sí, ahorita que tiene todos estos lugares muy bonitos, sí lo estamos visitando. Y aquí también, en este restaurante que ya, Josué nos ha abierto las puertas. Nuevo, ¿verdad? Nuevo, apenas. Cinco meses. Vamos a invitarlas a que pasen adelante y compartan también entre ustedes, mientras nosotros estamos aquí diciéndole a todo el público lo bonito que tiene el Centro Histórico a ustedes. Un placer. Por siempre estando sintonizando de Mujer a Mujer a Mujer y también por la felicitación, ya me dio la felicitación por el baby. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Siempre bienvenidos. Y es así como recibe Mezclas a todos los clientes que quieren venir a tomar algo, a compartir un buen momento o a disfrutar de un excelente menú. ¿Cómo inicia Mezclas? Empecemos por el principio. Bueno, Mezclas inicia realmente de mis viajes, ¿ok? He tenido la oportunidad de viajar los últimos 17 años fuera del país. Bueno, ahora ya va hace 18 años ya, ¿verdad? Pero casi un año desde que el restaurante existe acá en el centro, aunque estábamos antes en Santa Tecla. Mezclas, el nombre nace de la cocina del mundo, ¿ok? De todos mis viajes, todo lo que he probado, todo lo que he tenido la oportunidad de conocer. Es un menú bien variado, muy abierto, donde servimos desde una ensalada, una hamburguesa, hasta paellas, arroz chino, tenemos sushi por encargo. También tenemos pizza artesanal, tenemos todos los postres hechos en casa, café de estricta altura, un muy buen café de la cordillera Paneca. Todo realmente lo hacemos acá con mucho amor, con mucha pasión. Como un apasionado de los viajes, alrededor de 17, 18 años viajando, me imagino que en muchísimos países, entre estos puede ser Sudamérica, Asia y más, ya nos va a contar. Muchísimo más. Se decide luego hacer este tipo de restaurante y capturar cada rincón gourmet del mundo. Primero decido realmente quedarme, sería lo inicial, decido quedarme en El Salvador, porque tengo dos pequeñas razones y una futura esposa también. Entonces, tengo dos chicas que me esperaban todo el tiempo y ya estaban ellas y yo también bastante como cansado de mis viajes, de que no estaba con ellas, me estaba perdiendo su infancia. Y pues decido emprender el negocio y vimos opciones, comenzamos en Santa Tecla, no fue como queríamos y vimos la opción del centro histórico, algo nuevo, algo fresco. Y pues decidimos movernos acá y aquí estamos, gracias a Dios, bien, luchando. Y un lugar que va creciendo poco a poco, es un lugar que cada vez tiene más visitantes nacionales e internacionales. Bastante, realmente, pues la visión de todos los fundadores, podríamos decir, del nuevo centro histórico de San Salvador, va más allá de lo que estamos ahorita. Esto va a crecer, a la seguridad es impresionante. Es impresionante, realmente aquí en el centro no se escucha de asaltos, no se escucha de asaltos y nosotros estamos acá. Una amiga me pregunta una vez, ¿por qué abriste aquí? Si aquí es peligroso. Y yo le respondo, si hubiera abierto aquí, si fuera peligroso, créeme, no hubiera abierto acá. Y aparte también es muy cómodo, usted lo mencionaba, no solo la seguridad, el acceso. El acceso es fácil. La gente puede venir ya sea en taxi, en su propio carro y dejarlo en un parqueo acá. Claro, tenemos varias opciones de parqueo en los alrededores, pero la opción principal y la que más recomendaríamos sería quizás la opción del parqueo Morazán, que es básicamente adentro del centro histórico, es un edificio, muchísimo parqueo y la verdad que aparte de eso, pues todos los demás. También la catedral tiene un parqueo, que creo que ya lo están abriendo hasta más tarde también. Y pues realmente no es caro para ser un centro histórico. El servicio que tiene el restaurante, ¿de qué días, a qué días, horas? Abrimos todos los días, de lunes a domingo, abrimos desde las 11.30 de la mañana hasta las 9, 9.30 de la noche en día de semana. Y pues hasta donde los clientes nos dejen en los fines de semana. El platillo estrella, la especialidad de la casa. Sabemos que hay muchos países plasmados en mezclas, pero ¿cuál es? ¿Lo podemos mencionar? ¡Wow! Esa es una pregunta bien, bien difícil. La verdad que toda la... yo solo cocino lo que a mí me gusta. Ok. Mucha gente me dice, debería hacer esto, debería hacer lo otro. La verdad que no tengo una preferencia por todo lo que hacemos, pero si habría algo que probar, yo diría que la pizza, la paella, son muy buenas y realmente se discuten, se golpean entre ellas para ver quién vende más. Son de los platos más vendidos. Queremos agradecer que nos haya abierto las puertas del restaurante, de probar este delicioso café, de ser testigos para poder invitar a todos nuestros televidentes a que vengan. Le deseamos éxitos, así como usted, muchísimas otras personas queriendo salir adelante, valientes de poner un negocio, de trabajar y generar empleos también. Y por supuesto, en un lugar al que se le está apostando, turismo, inversión, seguridad y una alternativa más para poder disfrutar en esta temporada de agosto, como en cualquier época del año. Éxitos. Aquí los esperamos en agosto. Vamos a estar abiertos todos los días, desde muy temprano. Horarios especiales. Desde la mañana van a haber desayunos. Ok. Va a estar muy, muy movido. La verdad es que el año pasado tuve la oportunidad de estar acá y vi el movimiento. Tuve la oportunidad de estar como visitante, no como emprendedor, pero pues yo espero que este año ver el éxito de este lugar. Y por supuesto lo que queda de agosto, porque ya las fiestas están terminando, pero falta toda la época del año, diciembre y demás. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, José. Gracias. Gracias. El pasaporte es el documento con validez internacional que identifica a su titular. Este año El Salvador subió posiciones en el ranking de los pasaportes más poderosos presentados por el portal Passport Index. La clasificación se hace en base a puntos, los cuales se van adquiriendo cada vez que se permite viajar a otro país sin visa. En otras palabras, cuantos más países se pueden visitar sin visa, más alta es la clasificación del pasaporte. Claro, el pasaporte es el documento de viaje por excelencia en cualquier otro país. El pasaporte, cuando usted está fuera de su patria, es el documento de identidad con el cual usted va a poder realizar diligencias, ya sea diligencias en bancos u otro tipo de diligencias que se necesiten en el exterior. Son 114 países los que los salvadoreños pueden asistir o ir a cualquier destino turístico o a conferencias. El índice de pasaporte es una herramienta en línea gratis que permite interactuar de forma ordenada y clasificada con los pasaportes de todas las naciones del mundo, reflejando sus facilidades para cruzar fronteras a escala internacional. Este índice es una categorización o una clasificación en un rango por exoneración de visas y también que se incluyen algunos requisitos también sobre medidas de seguridad y otras que califica este índice para determinar el rango, en qué rango está su pasaporte y su clasificación. Para cuando son adultos, únicamente tiene que presentar su DUI, claro, si es renovación, tiene que traer su pasaporte anterior, además de cancelar los 25 dólares en las colectorías habilitadas que tenemos en las ocho sucursales de nuestro país. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, cabe mencionar que deben de presentar su certificación de partida de nacimiento con una expedición no mayor a un año, presentarse a ambos padres y la fotocopia al 150%. Si uno de los padres no puede acompañar, deberá de presentar un acta notarial o un poder para la emisión del pasaporte. El Salvador cuenta con 114 países a cuales acceder de forma directa o de fácil trámite y se ubica en la posición número 38 del ranking global. Revisen que su pasaporte esté en buen estado, que revisen que su pasaporte está vigente, sobre todo para los niños, porque para los niños hay que tener el pasaporte vigente, el pasaporte es obligación para salir del país para los niños y hacerle una recomendación y comentarles también que ya tenemos nuestro plan de vacaciones que será el 26, 27 y 28 de diciembre entre sucursales, en la sucursal de San Miguel, en la sucursal Salvador del Mundo y la sucursal de Pasatiempo. Estas sucursales estarán habilitadas de 8 de la mañana a 4 de la tarde estos tres días para que las personas que no pudieron tramitar antes su pasaporte puedan acercarse y realizar el trámite de renovación o si es primera vez poder obtener su documento de viaje. A pesar que a nivel local el pasaporte salvadoreño supera solo al de Guatemala y Belice, a nivel de América Latina encuentra mejores números que el de Ecuador, que solo accede a 78 naciones, Bolivia a 70, Nigeria a 44 países, Turquía con 104, Jamaica con 78 o la India que solo tiene vía libre a 51 países. Por lo que si en esta temporada estás pensando salir del país, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana forman parte de la lista de los 114 países que puedes visitar únicamente con tu pasaporte. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.